Bayern Múnich igualó 3-3 con Ajax en un vibrante encuentro de Champions League. Con este resultado en el Johan Cruyff Arena, el equipo bávaro clasificó en la primera casilla del grupo E, mientras que los holandeses se quedaron en el segundo puesto. El primer gol lo anotó el atacante bávaro Robert Lewandowski. A los 13 minutos, el polaco definió con gran categoría traspase de Serge Gnabry. A los 61 minutos del segundo tiempo, Dur Santadik convirtió el empate tras gran jugada colectiva. Los holandeses dieron 18 pases antes de finalizar la jugada. Cuando faltaban 10 minutos, el mismo Tadik le dio la ventaja a los holandeses por la vía penal. Sin embargo, Lewandowski no quiso ser menos y anotó nuevamente. Esta vez, al igual que su colega de Ajax, de penal. El polaco sumó su octavo gol en Champions League y es líder a la tabla de goleadores. Casi en el final, Kingsley Coman aprovechó un descuido del conjunto local para marcar el 3-2 para el Bayern Múnich. El francés sacudió las redes con un fuerte disparo de derecha al costado derecho del portero. Pero, el argentino Nicolás Tagliafico, quien había recibido una dura falta en la cabeza, logró empatar las acciones en el cuarto minutos de descuento. El lateral izquierdo empujó la pelota tras un par de rebotes en el área. Cabe recordar que Maximiliano Ober y Tomás Müller fueron expulsados por violentas falta contra León Goretzka y Nicolás Tagliafico respectivamente. El de la Ajax replanchó el tobillo al volante teutón, mientras que el mundialista le puso el botín en la cabeza al argentino.